Hola, soy Fernando Saler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a hacer un monográfico sobre el plan de empresa. Voy a hablar brevemente sobre cómo se supone que tiene que ser segunda ley y luego cómo se aterriza esto en el aula y específicamente en la programación. Para ello os voy a poner la charla que di el pasado 17 de septiembre en el IES 25 de abril de Alfazán. Y si veo que efectivamente tenéis interés, como nombro la programación solo por encima, concretamente en la parte del plan de empresa, pues si queréis dentro de unos días os hago un monográfico sobre la programación adaptada a la nueva ley y os paso un link con mi programación por si lo queréis utilizar. Bueno, a ver, pues yo voy a ser un poco el pepito grillo, ¿vale?, de la charla. Voy a hacer un poco la fontanería, ¿vale? Ahora tenemos el problema de que todo esto, tenemos unas programaciones, y suena muy feo hablar así, pero es lo que tenemos ahora en septiembre y principios de octubre. Tenemos unas programaciones, tenemos unos criterios de calificación y evaluación que poner y de repente te ves este percal y empiezas a sudar, ¿vale? Entonces yo os voy a contar cómo creo yo que es cómo tenemos que hacer la fontanería, ¿vale?, para que todos esos tubos por donde se va toda el agua sucia, pues funcionen bien y pues las cosas estén, pues funcionen bien, ¿vale? Por cierto, anoche, a altas horas de la noche, añadí un par de transparencias, le pedí permiso a Tony, me dijo que sí, porque primero os voy a contar cómo creía yo que hay que hacerlo y luego el caso es que hice la programación de mi módulo y vi que sí, creo que es la manera, pero es un poquito más, puede dar más problemas de lo que yo preví en un principio. Entonces os voy a decir cómo creo yo que se puede solucionar. Hay momentos, Marta, en los que a lo mejor te chirrían los oídos, pero es que esto es la fontanería, ¿vale? Es como cuando yo acabo de hacer obras, a muchos ya lo sabéis, cuando haces obras y dices esto no puede ser mi casa, pues a veces por detrás tienes las cosas así un poco... Yo voy a hablaros de esa parte que hay detrás de los muros, ¿vale? Bueno, primero para que estemos en contexto vamos a hablar del escenario primero, va a ser la teoría, ¿vale? ¿Cómo nos dice la ley que tenemos que hacer el plan de empresa? ¿Cómo habría que hacerlo según la ley, ¿vale? No ha sido casualidad que le haya pedido a HGPT que me ponga a Platón en el mundo de las ideas, ¿vale? Vale, no, no, pero no lo digo irónica con mala leche, lo digo, eso es lo que dice la ley, pero luego tenemos que aterrizar, ¿vale? Pero no es malo, es que la ley es una cosa y luego el aterrizarlo, pues para conseguirlo, a veces pues es un poco complicado, ¿vale? Vale, ¿cómo dice, en ese mundo de las ideas, cómo tenemos que hacer el plan de empresa? Bueno, pues de entrada, por supuesto, tendremos que ir a hablar con la empresa, ¿vale? A mí me espeluzna cuando estoy oyendo muchos grupos de WhatsApp diciendo estoy pensando que resultado de aprendizaje mando a empresa. Pues empezamos mal, porque eso no lo tienes que decidir tú. Tú tienes que ir a la empresa y entonces ya ves que es lo que necesita la empresa, ¿vale? Bueno, entonces vas a la empresa, según aparentemente en este mundo de las ideas hablarías con la empresa, empezaríais a discutir de resultados de aprendizaje, tal, ¿vale? Y entonces, en base a esa discusión, ¿vale? Acalorada, pues llegarías a crear el plan de empresa, empezaría el curso, en el aula se enseñaría lo que no se va a aprender en la empresa, pero además irías preparándolos para la empresa, llegarían a la empresa, empezarían a aprender esos resultados de aprendizaje, por supuesto, para cada empresa pondrías esos resultados de aprendizaje que tienen que ir a esa empresa específica, sería algo específico de cada empresa, cada cosa que damos en el aula iría preparada para cada alumno según vaya a cada empresa, eso en el mundo de las ideas de Platón, ¿vale? A la hora de evaluarlo, pues claro, cogemos el tutor de empresa, ha hecho un chave todos los resultados de aprendizaje que se tenían que impartir a empresa, se ha centrado en eso, ha puesto superado o no superado, ha hecho una valoración cualitativa, nosotros además hemos reforzado eso en el aula y con eso ponemos una nota y si un módulo no se dualiza, pues sigue como siempre, ¿vale? Como siempre significa en base a resultados de aprendizaje, pero como siempre. Y ahora vamos a aterrizar en el aula y supongo que sois un montón de empresas aquí porque todos nos sentimos así en cómo aterrizar esto, ¿vale? Es una mujer, pero yo me siento altamente identificado, ¿vale? Vamos a aterrizarlo. Bueno, este aterrizaje en algunos pequeños casos puede ser muy suave. ¿En qué casos puede ser muy suave? Bueno, digo situación ideal no porque no pueda ser factible. Puede ser factible, pero digo que es ideal porque es ideal y además porque muy, muy, muy poquitos centros pueden trabajar así. Yo he oído hablar de uno que lo puede hacer, pero no lo he conocido, ¿vale? ¿Cuál sería la situación ideal? ¿Eh? En Castellón, con Azul Ejería. He oído que existe eso, no sé cuál. O lo oí, pero no sé ni quién era. ¿Cambián? Ni idea, ni idea, no lo sé. A ver, ¿cuál sería esta situación ideal? Pues sería que resulta que tenemos... Tenemos un número de empresas, cada una de ellas con sus resultados de aprendizaje. Podemos gestionar que todo el alumnado pase por todas las empresas y además las empresas están de acuerdo. Esa situación es la mejor. Porque claro, en cada empresa van a aprender una cosa. Tenemos un plan de empresa único para todos los alumnos, pero además es real. Y van rotando, van viendo diferentes modelos. Eso es lo ideal. Lo ideal que, pues si lo puedes conseguir, pues desde luego es la meta a conseguir. Luego tenemos la segunda situación ideal. No tan ideal, pero que bueno, aquí sí que conozco un caso en Andalucía con una empresa de electricidad que se llamaba Leo, ¿vale? Que es una empresa gigante que los coge a todos. ¿Por qué me gusta menos el modelo? Hombre, porque rotar por varias empresas vas a coger más experiencias, ¿vale? Pero, pues es un modelo donde también todos van a compartir plan de empresa, ¿vale? Y además va a ser verdad y vas a poder gestionarlo bastante bien. Porque como todos van al mismo sitio y van a aprender lo mismo, incluso si es una empresa muy grande y tienen distintos departamentos y van rotando, podría ser una versión simplificada del modelo primero, ¿vale? Y ahora llegamos a la mayoría de centros, ¿vale? Yo quería un demonio un poco más serio, pero ChagPT no quiere hacer cosas que sean feas, ¿vale? Me dio eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos la mayoría? Pues tenemos un número de empresas, en el mejor de los casos, suficientes empresas, ¿vale? Y cada alumno irá a una empresa. Y en esta empresa, pues verá esto, y en la otra verá otro. Quiere decir, este alumno verá esto y el otro aquello. Si queremos casar esta situación real con el mundo de las ideas de Platón, el resultado es este, ¿vale? Claro, tenemos varias empresas. Quiere decir, resultados de aprendizaje diferentes, planes de empresa diferentes, programaciones diferentes para cada alumno. 25 alumnos, 25 programaciones, 25 clases diferentes. ¿Cada hora de clase que tengo? Claro, porque el que va a esta empresa en el aula tendrá que ver esto y el que va a aquella empresa tendrá que ver aquello. Y entonces, pues, 25 alumnos, 25 clases distintas cada hora y acabamos así. De eso es también de Chagepete, ¿vale? Moraleja. Hagamos lo que hagamos, todos los alumnos, tanto si estamos en la situación ideal como si estamos en la situación real, todos los alumnos tienen que tener el mismo plan de empresa. Con una salvedad, que tengamos alumnos en general y alumnos en intensiva. Salvo eso, todos tienen que tener el mismo plan de empresa. Porque si no morimos, ¿vale? Tanto si es real como si no es real, no nos queda otra. ¿Vale? Bueno, puede haber pequeñas variantes, pero muy pequeñas. Porque cuando el profesor está en el aula, tiene que atender al alumnado. Y para atender al alumnado, si ya es difícil atender a la diversidad dando lo mismo, no te digo atender a la diversidad dando cosas distintas. ¿Vale? ¿Es esto tan horrible? Porque dices, madre mía, ¿qué escenario nos está pintando? Pues la verdad es que no, porque lo hemos hecho toda la vida y estamos felices. Se llama FCTs. Si tú entras a ver el currículum de las FCTs, es que hay gente que no sabe ni que existe tal cosa. ¿Vale? Y sin embargo da unas buenas FCTs. Se hacen unas buenas FCTs. ¿Por qué? Porque si la empresa es buena... A ver, ¿realmente es importante el currículum que pone el Real Decreto de las FCTs? ¿O lo importante es que la empresa sea buena? ¿Realmente algún alumno alguna vez ha cumplido en las FCTs el currículum de las FCTs? Nadie, nunca. Y sin embargo las cosas van bien. Entonces, este escenario de que el plan de empresa sea el mismo para todos, no siendo cierto, no es un escenario terrible, ni mucho menos, porque es el escenario que tenemos de las FCTs y estamos contentos y funciona bien. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo creo yo? Os voy a dar los pasos, si no recuerdo mal son seis. ¿Vale? Los seis pasos para hacer el plan de empresa en la nueva ley. ¿Vale? El primer paso. Aquí sí que hay una pequeña diferencia. Tenemos que decidir si queremos, podemos enviar a todos los alumnos... Perdón. Cuando van a prácticas, puede ser que vayan solo algunos días a la semana o que vayan toda la semana completa. ¿Vale? En la mayor parte de los casos no te puedes permitir el lujo de que solo vayan algunos días a la semana. ¿Vale? Para eso necesitas que las empresas quieran y tener un centro con un tamaño suficiente como para organizar eso. Claro, si tu centro es pequeño, dices, solo vais a ir lunes, martes y miércoles. Estos módulos no dualizan. Y los módulos que no dualizan se dan clase jueves y viernes. ¿Y qué hace ese profesor lunes, martes y miércoles? Claro, si tienes un centro grande, puedes decir, pues este módulo será, no irán a empresa jueves y viernes. Y en este otro ciclo será lunes y martes. Pero para eso necesitas un centro grande. La gran mayoría de centros no podemos permitirnoslo. Entonces, si te puedes permitir no mandar por semanas completas al alumno o a la empresa, que no seremos la mayoría de los centros, pues entonces puedes decidir que algunos módulos no envíen resultados de aprendizaje. Pero si resulta que los tienes que mandar por semanas completas, pues todos los módulos se tienen que dualizar. Porque si no, las horas no salen. ¿Vale? Porque si dos días a la semana, o sea, doce horas a la semana no se están dualizando, si se te va en una semana entera, cada semana entera que se van a prácticas, le debes doce horas al alumno. Si los tiras diez semanas, le debes ciento veinte horas. Ciento veinte horas es una friolera de un mes. Pues estamos a mediados de agosto dando clases. Entonces, que nos podemos permitir no ir toda la semana a prácticas, podemos decidir que algunos módulos no vayan a empresa. ¿Vale? Es mucho más complicado de gestionar, pero se puede hacer. Que no nos lo podemos permitir, no te queda más que dualizarlo todo. ¿Vale? Os podría hacer los cálculos, pero no tenemos tiempo y es un rollo además. ¿Vale? Tenefe, creerlo. ¿Vale? Paso dos. O sea, lo primero es decidir, ¿vamos a ir por semanas completas, sí o no? Que realmente no lo decides tú, tu entorno ya te lo decide. Paso dos. Pisar las empresas. Visitar las empresas. Hablar con ellas. No se os ocurra nombrar la palabra resultado de aprendizaje. Y podéis hacer una cosa peor. No se os ocurra decir lo que dice resultado de aprendizaje. Porque como llegues allí, con el tutor, el que sería el tutor de empresa, y le dices, aquí el alumno va a poder ser capaz de identificar las formas de representativa de los planos. ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿Vale? No. No, pues lo que hacemos, vamos a la empresa. Bueno, ¿y aquí qué puede ver el chaval? Aquí vais a hacer no sé qué tal. Cuéntame, cuéntame. Si tuvierais una persona en prácticas, ¿qué podría haber? Y vosotros, que para eso sois el profesor, ¿vale? Empezáis ya por dentro, sin decirlo, ¿vale? Sin hablar, escuchando, decís, a ver, va, va, me sirve, me sirve, no me sirve. ¿Vale? Pero no se lo contamos. No pronunciamos la palabra resultado de aprendizaje, ni mucho menos le mentamos ninguno. ¿Vale? Paso 3. Con esas visitas que hemos hecho, y en nuestra mente nos hemos hecho ya el mapa, decimos, empresa válida, empresa no válida. ¿Qué es válida? Ahí el chaval va a aprender cosas buenas. ¿Qué es no válida? No me sirve, no va a aprender lo que toca. ¿Vale? Y la empresa sigue sin saber qué es un resultado de aprendizaje ni falta que hace. ¿Vale? Porque para eso estás tú, que eres el profesor. Tú vas a la empresa, la pisas, le preguntas, lo ves y decides. ¿Vale? Paso 4. Paso 4. El paso 4 es, ya hemos elegido la empresa buena, vamos a ponernos en el peor de los casos, que será la mayoría de todos, que todos los módulos tienen que ir. ¿Vale? Pues, no decides tú, ¿qué resultado de aprendizaje me apetece enviar? Este o aquel. No, no. Ya has visto más o menos tus empresas, por dónde van, ya has visto más o menos, de los resultados de aprendizaje tuyos, ya has visto más o menos, cuál de ellos es el que más se puede tocar en general en las empresas, en el grueso de empresas al que vas. Pues, ese es el que mandas a empresa. Mi recomendación sería, no lo mandes solo a empresa. Todo lo que mandes a empresa, que sea a empresa y centro formativo, y así te aseguras que no se va solo. ¿Vale? Claro, dices, hombre, Fernando, pero esto que nos cuentas, tú sabes que hay empresas, es el plan de empresa único para todos, este alumno verá este resultado de aprendizaje, sigue el otro o no, y en la otra empresa al revés. Sí, se llama FCT y no ha pasado nada. Porque en cada empresa aprendía una cosa distinta y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, vale. Luego hay otra cosa que yo, espero que nadie se me enfade, y siempre me he hecho haters con esto, ¿vale? Haters muy grandes. Pero, vamos a ver, hay gente que dice, es que mi módulo no tiene ningún resultado de aprendizaje que puede ir a ninguna empresa. ¿Y para qué está? El siguiente paso, si no hay ningún resultado de aprendizaje, de verdad, no, no, en la mía no. Pues a lo mejor deberíamos de pedir que te echaran a otra cosa, ¿no? Que te aprovecháramos en otra cosa. Esas horas las quiero yo, que el mío sí se puede dualizar. ¿Vale? Entonces, claro, todos los módulos que tenemos son útiles, ¿verdad? ¿No lo mandáis que estamos revisando el módulo? Claro, todos los módulos que tenemos son útiles, ¿verdad? Pues sí es útil en FPS, porque algo se podrá dualizar, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el siguiente paso? Ya recordemos, ¿no? Hemos dicho, miro si tengo que dualizar todo o no, que eso va a depender de lo que me diga la empresa, si tiene que ir por semanas completas o no, y de cómo yo me pueda organizar. Visitamos la empresa, viendo la empresa, vemos qué resultado de aprendizaje mandamos, y mandamos el alumno a la empresa. Y claro, hay gente que dice, pero si no le he dicho que el resultado de aprendizaje va a la empresa, ¿cómo se lo va a enseñar? A ver, ¿tú de verdad te crees que lo que le vayas a decir a la empresa le va a cambiar? A ver, si tú has hecho bien la selección del filtro de la empresa que era adecuada, es que sobra decirle nada. Si tú ya has hecho el filtro, si tú ya le has dicho que sí es porque sabes que es buena, no le marees. No le marees porque el tutor de empresa posiblemente esté de faena hasta aquí, de agobio hasta aquí, y encima que le vas, oye, perdona, pero es que hemos dicho que va a ir el resultado de aprendizaje, tiene que interpretar, identificar, y no, no, la has elegido porque es buena, no le digas nada, manda al alumno, manda al alumno, y como la has elegido porque es buena, confía, es buena, ¿vale? Se llama FCT, lo hemos hecho toda la vida en la FCT, y estamos felices con ello, ¿vale? Y luego se evalúan las prácticas, ¿vale? Claro, a ver, ¿es necesario que sea el tutor de empresa el que, dice la ley que sí, el que dice superado o no superado los resultados de aprendizaje? La ley dice que sí, también dice la ley que ese papel de SAO cuando terminan las FCT, es el tutor de empresa el que tiene que poner superado, superado, superado los resultados de aprendizaje, y no lo hacemos así. Lo rellenamos nosotros en SAO, lo imprimimos y lo firma el tutor, pero no nos lo inventamos, estamos haciendo un seguimiento, y en ese seguimiento nosotros vemos, de mano del tutor, realmente si es el tutor el que hace el superado o no superado, pero nosotros somos su secretaria, porque como ha dicho Cristina, lo que tenemos que hacer es facilitar la vida a la empresa. Si le vamos ahí con el papel a la empresa, oye, perdona, identifica tal no sé qué, las piezas mecánicas, dime, ¿superado o no superado? Pues, le estamos mareando. Ahora, si hablamos con él y nos da ese feedback, y visitamos al alumnado en la empresa, nosotros ya lo sabemos, entonces le podemos ayudar a hacer ese trabajo también. Parte 3, ¿cómo llegar vivos al 9 de octubre? ¿Por qué pongo el 9 de octubre? Porque es cuando todos tenemos que entregar la programación. Bueno, pues, mi manera teórica, lo que yo pensaba, y luego es lo que he hecho, pero se me ha hecho un poquito más complicado. Vamos a ver, en realidad podemos rescatar nuestras programaciones, podemos rescatarlas, y lo único que tenemos que añadir, y aquí te voy a hacer una petición, Marta, ¿vale? Lo único que tenemos que añadir, esto ya lo tenemos de siempre, ¿no? Todos lo tenemos, la unidad didáctica y el porcentaje, eso lo tenemos todo. Bueno, pues añadimos dos columnas, resultados de, si no las teníamos ya, que mucha gente sí las tiene, resultados de aprendizaje, y criterios de evaluación a cada unidad didáctica. Esto está mal, porque habría que poner cuál es del resultado 2 y cuál es del 5, pero bueno, ¿vale? No hay que tocar mucho más de la programación, alguna cosa más sí, pero no mucho más. ¿Qué otra cosa hay que tocar? Os pasaré la presentación también, ¿vale? ¿Qué otra cosa hay que tocar? Pues tenemos que decir qué resultado de aprendizaje va a empresa. Esa faena que hemos hecho antes, después de visitar la empresa, no discutiendo por grupos de WhatsApp con nuestros colegas, ¿vale? Pues lo ponemos ahí también. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, el resultado de aprendizaje 3 correspondiente a la identificación de averías en máquinas se verá conjuntamente entre el centro formativo y la empresa. Dado que este resultado de aprendizaje se verá en las unidades didácticas 3 y 4, con un valor conjunto del 20% de la nota, un 10% de ese resultado de aprendizaje 3, lo que hemos hecho en clase, y el otro 10% lo que han hecho la empresa, ¿vale? Pero se complica un poquito. Ahora os quiero presentar el módulo que hice ayer por la tarde, cómo se me complicó un poquito. Y esto no siempre tiene por qué pasar, pero nos puede pasar. A ver, este, como hay muchos compañeros de especialidad, porque muchos pues venís a base del boca a boca, ¿vale? Entonces nos conocemos. Este es el módulo de automatismos neumáticos hidráulicos del grado medio de mantenimiento industrial, ¿vale? Veréis que parece que no he trabajado nada. He dicho, unidad didáctica 1, todos los resultados de aprendizaje, unidad didáctica 2, todos los resultados, la 3, todos. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo se redactan los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje se redactan en términos de competencias del alumno, lo cual no tiene nada que ver con la pedagogía de enseñarlos. Tú luego coges esos resultados de aprendizaje y como profesor desarrollas unidades didácticas que sí tienen un orden pedagógico. Claro, ¿cómo están hechas los que habéis dado este módulo? ¿Cómo están hechas los resultados de aprendizaje de este módulo? Este módulo tiene cuatro partes. Neumática, electroneumática, hidráulica y autómatas. Pues todos hacen referencia a todo. Dice, el alumno es capaz de identificar los componentes neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y de autómatas. Resultado de aprendizaje 2, el alumno es capaz de representar y diseñar automatismos, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y de autómatas. Resultado de aprendizaje 3, el alumno es capaz de montar automatismos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y autómatas. El 5, lo mismo. El 6, lo mismo. Claro, unidad didáctica 1, neumática, todos los resultados de aprendizaje. Unidad didáctica 2, bueno, 3, electroneumática, todos los resultados de aprendizaje. Claro, eso te hace que al final parece que te estés burlando de la gente. Pero es que es muy difícil casar algo que está escrito en términos de competencias con algo que está escrito en términos pedagógicos. A veces no lo es, depende del módulo y de cómo estén redactados esos resultados de aprendizaje, pero puede ser una tarea tediosa, ¿vale? Tediosa que al final a mí esto no me aporta ninguna información. Todos se ven, todas las unidades didácticas, ya está. Pues realmente me voy a seguir mirando esto, ¿vale? Porque esto no me aporta nada. Es todo en todo y ya está, ¿vale? Bueno, para ir acabando, ¿cómo vamos? Fatal, ¿verdad? Son las 6 menos 10. Bueno, voy dentro de lo que cabe todavía. Vale, o sea, yo voy fatal, pero bueno, dentro de lo que cabe. A ver, aquí, ahora tenemos un problema, ¿vale? Ahora de eso nos hablará Tony, Tony nos hablará de eso, pero, tengo que hacer la pequeña introducción si no se entiende. Aquí en el 25 de abril, la manera como lo vamos a hacer es que no vamos a hacer solo 100 horas en primero, vamos a hacer, ¿cuántas son? 200 a 56. O sea, la mitad en primero, ¿vale? Y lo van a hacer durante el segundo cuatrimestre. Eso quiere decir que básicamente en el segundo cuatrimestre de primero no los tenemos aquí. Esto os va a pasar a todos en segundo, en el tercer cuatrimestre, a la gran mayoría, que es donde las pondréis todos, donde ahora están las FTTs. Bueno, pues, haciendo esto he visto un problemón. El problemón es el siguiente. Hemos dicho antes que la gran mayoría de nosotros, ¿vale? Aquí, espero que no te chirguen mucho las ideas, las orejas. Esto es, digamos, la fontanería, ¿vale? Hemos dicho que en algunas empresas no verán algunos resultados de aprendizaje. Si se te va todo el trimestre, si se te va todo el trimestre, a ese alumno le tienes que poner una nota en ese trimestre y la ley dice que tiene que ser una nota numérica entre 0 y 10 sin decimales. Le tienes que poner una nota a ese alumno de un trabajo que ha hecho todo el trimestre en la empresa sabiendo que no ha tocado ese resultado de aprendizaje. Y eso nos va a pasar así. Claro, ahí tenemos un problemón. Os voy a dar la solución que yo he visto, ¿vale? No solo soltar el problema y ya está. Ahí tenemos un problemón porque, claro, se puede dar una situación bastante kafkiana, como que un alumno te haya suspendido un 3 en la primera evolución, un 3 en la segunda evolución, se va a prácticas, no lo tienes, sabes que no ha tocado tu resultado de aprendizaje pero ha hecho unas prácticas fabulosas. Lo suspendes, no es justo, es culpa tuya haberlo mandado a una empresa que no iban a ver ese resultado de aprendizaje. Le pones un 10, suspendido, suspendido, no ha tocado nada en la empresa pero un 10. Le pones un 6, ¿de dónde sale ese 6? Te lo has inventado. Te lo has inventado. Entonces, ¿cómo creo yo que se puede resolver? A ver. Vale, yo he hecho lo siguiente, ¿vale? Yo he hecho lo siguiente porque a nosotros nos pasa ahora en la segunda evaluación. Nos podemos, podemos salvar esto con una cosa que todos conocemos que se llama evaluación continua. ¿Vale? Que hagan las prácticas durante toda la segunda o durante toda la tercera evaluación no quiere decir que su nota de esa evaluación sea lo hecho en esa evaluación. Se llama evaluación continua. Entonces, voy a dar dos soluciones, ¿vale? La que a mí me mola más, un poquito más farragosa y la de tirar por la calle del medio que no resuelves el problema pero lo minimizas, ¿vale? La que a mí me gusta, ¿cuál es? Bueno, pues yo, ¿qué hacen el segundo trimestre? Que se van. Pues antes de Navidad, que ya estamos en la segunda evaluación, les voy a dar la unidad 4 de sensórica que vale un 15% y esa la hacen en mi aula. Ya tengo un 15% controlado, ¿vale? ¿Y cuál es? ¿Qué hace? De enero a marzo cuando se van, van a ver la unidad didáctica 5, que yo ya la tenía antes de que se fuera, ya la usaba yo, ya la ponía yo antes y me viene súper bien. Es aplicaciones prácticas neumáticas y electroneumáticas en la industria. Esa unidad didáctica, que a mí me era un poco curioso dar en el aula, ¿vale? Pues me viene de lujo mandarla. Pero claro, si miro a qué resultados de aprendizaje está asociada, pues es a todos, básicamente. A todo lo que no sea hidráulica o automatismos, todos esos resultados de aprendizaje van asociados. Pero resulta que, ya sabéis, por cuestiones matemáticas, no puedo mandar más de uno o dos resultados de aprendizaje a empresa. De hecho, si mando todos los módulos a empresa, solo puedo mandar uno, porque si no ya me paso el 20%. Así es que, esta unidad didáctica, que es lo que van a hacer en la segunda evaluación, tiene cuatro resultados de aprendizaje, de los cuales uno va a empresa. ¿Y los otros tres dónde van? Pues los otros tres se han visto. Los otros tres se han visto en el primer trimestre. Y como es evaluación continua, ¿yo qué voy a hacer esta segunda evaluación? Pues estos, el uno, el cuatro y el seis, lo han visto antes. Yo ya tengo algo sobre lo que evaluar a ese alumno. Además, si alguno ha suspendido, pues le puedo hacer una recuperación, para que no me diga que le estoy evaluando cosas que no le he permitido recuperar. Y si alguno quiere subir nota o reforzar esos conocimientos, le puedo poner algún trabajo, para que no me digan que estoy evaluando cosas que no he vuelto a evaluar. Y entonces llega la segunda evaluación y de todo ese trimestre trabajado en empresa, pues saco el resultado de aprendizaje tres, ¿cuánto es? Pues es un 20% de la nota. ¿Y el 55% restante de dónde sale? De la evaluación continua. Yo sé ese alumno cómo va en los otros resultados de aprendizaje de esa unidad didáctica. Y entonces estoy dando una evaluación que creo que es mucho más realista de cómo está ese alumno en esa segunda evaluación, de cómo está en aplicaciones electroneumáticas en la industria. Porque no solo estoy valorando, estoy valorando lo que ha hecho en la empresa y lo que yo sé que me ha demostrado a mí en el aula que sabe ese alumno. No necesariamente solo en esa evaluación. ¿Vale? Es la manera que yo he encontrado de usando la evaluación continua que no verme con el percal de decir ¿y ahora qué nota le pongo? Si ha hecho bien las prácticas un 10 y si no un 0, ¿cómo lo hago esto? ¿Vale? Es la manera que yo creo de evaluarlo. Hay una... Veo otra manera que a mí me gusta menos, más fácil, pero de tirar por el centro demasiado. Que sería las evaluaciones no tienen por qué ser aritméticas, se pueden ponderar. Y entonces dices pues la evaluación que se va afuera la pondero al 20%. No resuelves el problema, te lo estás inventando igual. Pero en vez de tener un problema de 3,3 puntos, el problema lo reduces a esa ponderación. ¿Vale? Yo me gusta más esto porque creo que es resolver el problema un poco de verdad. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis que el que no va a empresa pues ¿qué va a hacer? Pues reforzar esos resultados de aprendizaje. Y si no lo mandamos a empresa que eso nos va a hablar Tony ahora por... Claro, hay gente, a mí eso me molesta un poco cuando dicen no puedes evaluar la actitud, no puedes bajar puntos por falta de asistencia. Pero puede evaluar lo que ahora se llaman las competencias para la empleabilidad que toda la vida se han llamado competencias personales y sociales que hablan de lo mismo. ¿Vale? Y esas competencias para la empleabilidad que llegue tarde, que sea un mal educado, que no sea capaz de comportarse como un ser humano normal, ¿vale? Son motivos suficientes según las instrucciones de inicio de curso para que no vaya a empresa. Pero claro, si no va a empresa tendré que trabajar también esos aspectos. Imaginaos un tío que saca todo de 10 pero no está para ir a empresa porque no es capaz de comportarse normal. ¿Qué ponemos? ¿Más ejercicios de clase? Hombre, podemos reforzarle más esos resultados de aprendizaje pero además habrá que trabajarle aquello por lo que no ha podido ir, ¿no? Si es un mal educado habrá que trabajarle ese aspecto. Y bueno, y solo una cosa más y ya termino, sí que hay un detalle que aunque no lo queramos ver está ahí, yo este año voy a tener dos meses menos de clase de neumática que he tenido toda mi vida porque enero y febrero no los tengo en clase. Tengo dos meses menos de clase. ¿Y qué voy a hacer? Pues, los que dais neumática lo sabéis. La primera evolución, neumática pura. La última vez que nadie tocó un automatismo neumático puro fue en el año 1950. Se quita. Eso se quita. ¿Y la electroneumática? Pues, de 10 años a esta parte que han llegado los autómatas chiquititos tipo logo muy baratos, muy potentes, está desapareciendo. no ha desaparecido del todo pero está desapareciendo y en 5 o 10 años no quedará nada. Quita la mayoría. Eso que ponemos 15 cilindros entran, salen, pim, pam, a la vez y vuelve. Fuera, le pones una secuencia sencilla que sepa montar un cuadro sencillo y pasas a lo que se toca que es el automata. ¿Vale? Yo he puesto y ya termino. He puesto, a mí me gusta en las programaciones poner una cláusula Van Halen. ¿Sabéis lo que es eso? Es poner algo que en principio no debería estar ahí para ver si alguien se lee las programaciones. ¿Vale? Se llama así porque el grupo Van Halen tenía una cláusula así y ponía una chorrada y es que tenía que haber en el stage un bol lleno de lacasitos y todos los marrones se tenían que haber eliminado y si veían uno marrón decían no hay concierto y además acertaban porque veían si se habían leído o no el pliego y entonces si no se lo habían leído había problemas. ¿Vale? Bueno, en fin. Esto es un poco una cláusula Van Halen pero no solo es eso. Es que creo que tenemos que hacer eso un poco. Específicamente y ahora Tony si quieres lo quito y me matas. ¿Vale? Pero específicamente he puesto no se explicarán automatismos neumáticos puros más allá de un bimanual o similares por estar obsoletos desde hace más de 50 años. Pues creo que y eso en todos los libros de neumática de día de hoy está. Está. Y se enseña. Pues es el momento perfecto de quitar toda esa basura. ¿Vale? Porque ya que tenemos menos horas de clase vamos a aprovechar para enseñar lo útil. ¿De acuerdo? Y bueno si no he dicho ninguna barbaridad pues ya ha acabado. Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo. Agradezco a todas las personas del instituto y todos los que asististeis que me disteis vuestro apoyo por la charla y nada lo dicho si os interesa decídmelo y subiré un vídeo y subiré un vídeo con mi programación y el link a ella. Hasta el próximo vídeo. Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo. Ayuda la verdad San por favor para Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y agradezco ¿Estás ya? ¿Estás así? ¿Sí? 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 ¿Sí?